Alrededor de 30% general es el avance que tienen las obras en el periférico de la juventud en el cruce con la Geranios y Ortizmena. El avispón supervisió de nueva cuenta esta infraestructura. Los pasos superior e inferior ya toman forma. En lo que va del paso superior del Ortizmena, el avance es del 14%, de acuerdo con las autoridades. Días atrás colocaron las primeras traves del sentido sur del periférico de la juventud, mientras que en el sentido norte los trabajos parecen un poco más lentos. Desde las alturas, el avispón captó que en el paso inferior de la Geranios, ya es notorio el gran hoyo que dará la salida de los vehículos, mientras que colocan el concreto hidráulico en lo que son las paredes y donde quedará el pavimento, tiempo.com.mx Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.